El panorama del cine independiente en México. Con Daniela Schmidt, Víctor Ugalde y Alfonso López. Conduce Adriana Castillo. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta noche, esta noche de tormenta y justo un espacio para compartir entre amigos, entre socios, entre cómplices. Y antes de empezar esta segunda ronda y noche propuesta por Alfonso López para recibirlos a todos en nuestras casas y a ustedes el gusto de poder compartir, creo que es momento de justamente recordar a los amigos. Y antes de presentar a nuestros invitados, cedo la palabra a Alfonso López, quien nos recordará a ciertos amigos que ya han partido. Muy buenas noches y bueno, antes de iniciar este segundo programa y después de haber recibido el día de ayer la terrible noticia del fallecimiento de Gerardo Salcedo, a quien muchos de ustedes trataron, conocieron, ya fuera por su paso en RTC, en la Cineteca Nacional y recientemente como programista del Festival de Cine de Guadalajara quien ayer, bueno, nos impactó el hecho de conocer su deceso. Al mismo tiempo, pues queremos recordar a otros amigos cercanos, tanto a la empresa como a la industria, como fue Ángel Moreno, un agente de cine por muchísimos años, más conocido en Guadalajara, en todo el ámbito de la distribución y en la exhibición, que falleció en marzo. Y posteriormente a don José Pepe Díaz, un hombre de toda la vida en el cine, recientemente exhibidor, pero antes fue productor, fue director de películas nacionales, director de programación en COTSA, en fin, un agente dedicada toda su vida al cine, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, queremos recordar a Gabriel Retes, que también fue un agente muy cercano a todos nosotros. Y bueno, desafortunadamente todos ellos no están ya físicamente, aunque en recuerdo y en obra permanecerán por mucho tiempo. En el caso de Gerardo Salcedo, pues, fue un verdadero impacto para todos nosotros. Fue un mal inicio de domingo, pero, bueno, lo recordamos absolutamente todos los que tuvimos la oportunidad de convivir con él. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa y damos curso a los temas. Muchas gracias. Alfonso, y siguiendo solamente para recordar a los que ya se fueron, también está Héctor Ortega, Héctor Suárez, Gabriel Retes, como mencionaste, y Oscar Chávez, el Caifán Mayor. Sin duda, estos tres meses han sido de pérdidas muy importantes en el cine mexicano, en la actuación, en el teatro y en la televisión. Y para comenzar, quiero dar la bienvenida a dos grandes invitados que tenemos esta noche. Una de ellas es Daniela Schmidt, actriz y productora de películas como 8 de cada 10, Detrás de la Montaña, El viaje de Keta, que también tiene una larga histrónica carrera en la actuación. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a Aljavil, Alfonso, Víctor, Ugalde. Muchísimas gracias. Muy honrada por estar hoy con ustedes hablando de estos temas tan importantes. Un gusto, un gusto recibirlos. Y a Víctor Ugalde, director, guionista, productor, investigador cinematográfico, egresado del ENAC, antes Cuec, y que, bueno, ha trabajado muchos años desde muchas trincheras en el cine mexicano. Y a Alfonso López, director y fundador de Alphavil, quien en una noche de complicidades decidió abrir este espacio y reunirnos todos los lunes a compartir todos aquellos secretos y anécdotas y, ¿por qué no promover propuestas para que el cine mexicano siga existiendo, incluso en el soporte digital? Y abramos la charla. Un poco cuéntanos, Daniela, para ti qué ha significado el COVID, después del COVID que ha pasado, cómo te ha afectado. Hijo, bueno, pues yo creo que en mi caso, como en el caso de la mayoría de las personas que nos dedicamos al cine, al teatro, a la televisión, todo se detuvo de pronto. Nos hemos mantenido conectados a través de las redes sociales, a través de plataformas de transmisión en vivo, como la que estamos usando ahorita. Definitivamente el COVID significó un alto total, pues bueno, por necesidad y por supervivencia, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que a los artistas nada nos detiene para contar nuestras historias, ¿no? Hay una resiliencia dentro de nuestra industria tremenda. Hemos sobrevivido muchísimas catástrofes, tanto naturales como provocadas, y sin embargo aquí estamos. Entonces, a pesar de todas las cosas que se han detenido, lo que, como yo he vivido el COVID es con una muestra de fortaleza por parte de directores, escritores, distribuidores, exhibidores, actores, productores, muy, muy grande, ¿no? Y con un afán muy, muy intenso de seguir haciendo lo que hacemos. Y además, bueno, también toda la cadena de maquillistas, peinadores, staff, choferes, ¿no? Toda la gente que está todos los días en el set y detrás de cámaras, ¿no? Que es una cadena de manos y de cabezas y de corazones intentando sobrevivir en estas condiciones. Ya regresó a Víctor Ugalde, le habíamos perdido unos segundos. Es que me fui a bañar con esa tormenta. Muy bien, pues nos estaba contando, Daniela, sobre cómo ha sobrevivido al COVID y lo reconocible que hay que decir de la gente que sigue poniendo y sigue estando en pie, ¿no? Frente a todas las situaciones que nos están pasando. Víctor, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues ha sido maravillosa. O sea, como yo me dedico a escribir, gané cuatro horas diarias, ya no tengo que transportarme a ningún lado, tengo más tiempo, ya no salgo los fines de semana con la familia, gané dos días para arreglar todos mis archivos, entonces estoy muy productivo, no me han leído ahí por las redes, es otra forma de vivir el COVID, entonces a mí me ha funcionado de forma positiva. Un detallito, pero eso no más como mexicano, no tenemos ingresos, pero los escritores tampoco nunca tenemos ingresos, tampoco ha cambiado mucho la vida, ¿verdad? Lo único que extraño son las pláticas con mis amigos, los directores, los fotógrafos, porque nos reunimos dos veces a la semana para conbeber, entonces, pues, ahora lo hacemos virtual, ¿sí? y nos abre igual. Sin duda. Alfonso, ¿qué nos cuentas tú? Pues, este, nosotros en parte estamos como Víctor, sin ingresos, pero el retiro, le podemos llamar elegantemente el retiro voluntario, sí ha permitido recuperar algunos atrasos del trabajo, porque seguimos teniendo pendientes, seguimos teniendo actividad, nos hemos dedicado mucho a tratar de fortalecer nuestra presencia en las diversas plataformas, que es lo único que tenemos ahorita, los distribuidores, todos los distribuidores, lo único que tenemos es un ingreso mínimo, porque son mínimos los ingresos a través de las plataformas, es lo único que hemos podido tener, pues, desde el mediados de marzo, principios de marzo, que dejaron de llegar los ingresos, así es que, pues, a recuperar el tiempo perdido, a reorganizar, a guardar archivos, como dice Víctor, a revisar cuentas, a promover más la presencia de la empresa en las diferentes plataformas, no nos queda de otra, en tanto, se comienza a retornar a la nueva normalidad, o a la nueva anormalidad, como lo queramos ver, oye, dices bien, lo único que queda a los distribuidores, mucha gente, son las plataformas, pero al público espectador, también solo nos quedaron las plataformas, para buscar y encontrar. Exactamente, exactamente, la temporada ha hecho que, naturalmente, naturalmente, la población que está enclaustrada, pues, se acerque inicialmente a las plataformas, y ahí es donde han encontrado, y al decir las plataformas, es la televisión, o cualquier otro tipo de divertimento, pero en la pantalla chica, y es ahí donde se han volcado absolutamente, pues, toda la población durante estos tres meses, ¿no? Ya entraremos ahorita a desmenuzar esta situación. A desmenuzar, sí, porque cuando dijiste plataformas, yo diría que también queda ahí un grupo, de los que todavía tenemos DVDs, y seguramente ahora en la cuarentena, en la cuarentena, pusimos nuestros DVDs, nuestras colecciones. Así es. Pero antes de llegar a ese punto, Víctor, cuéntanos tú, ¿qué quedó con el tema del FONCA? ¿En qué situación? ¿En qué estatus estamos? Mira, el FONCA quedó igualito que los fideicomisos. Lo transformaron a ellos y ya le quitaron la estructura de fondo y lo convirtieron en una dependencia de la Secretaría de Cultura, donde toda la administración será vertical y ya no habrá todas esas participaciones colectivas hasta que se haga un nuevo diseño. Ahorita están en proceso de transición idéntico que lo que le está pasando al Fidecine y al Foprocine, que nos quieren desaparecer, ya desapareció en el Foprocine y quieren ahora desaparecer al Fidecine para pasar todo el presupuesto de forma directa al Incine y administrarlo de forma vertical, lo cual nos va a regresar 30 años atrás en la vida del cine mexicano. Nosotros corríamos del pre-gobierno, que según mi tío AMLO es el causante de todos los males, lo cual tiene razón, yo lo secundo, pero la administración vertical era muy abusiva. Los dineros públicos se utilizaban como privados y a este, ¿cómo se llama? Se le daban y se adjudicaban y se hicieron muchos pecados. Por ejemplo, no sé si se acuerde, Alfonso López sí, porque tiene muy buena memoria y ustedes dos no habían nacido, pero en la época del Incine de Lozoya le dieron una ópera prima a un filósofo francés que no tenía más mérito que ser amigo del director del Incine. Le produjeron la película, se fueron a Acapulco. La película nunca se exhibió y ese tipo de detallitos que acabo yo de destacar se repetían una y mil veces. ¿Alguien se acuerda de la película La Serpiente Enplumada? ¿O La Cegua? De nombre. La Cegua era la costarricense, una coproducción con Costa Rica. Exactamente. Son películas que no dejaron nada en el imaginario nacional, pero que sí se llevaron los recursos nacionales. Entonces, de eso nosotros nos estábamos escapando, inventamos los fideicomisos para tratar de que hubiera una administración horizontal y no son la gran panacea porque se fueron construyendo y se fueron construyendo frente a la oposición de la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública. Entonces, a pesar de eso, los hicimos una realidad. Veinte años de realidad, seiscientas veinte películas filmadas, setecientas siete apoyadas y de repente viene alguien y nos dicen es que estaban llenos de corrupción. ¡Falso! El Fidecine y el Foprocine tenían muy claras las reglas de operación y en todas las sesiones estaba sentada la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control. Imposible que fuera una cuna de corrupción. Había defectos, había excesos, todo dependiendo de la ética de los jurados, pero era lo más cercano a la democracia como forma de vida fílmica. Los resultados son espectaculares. Les recomiendo que lean el artículo que acabo de publicar, que se llama Ahí está el detalle. Y es tan sencillo como esto. En el nacimiento del Fidecine, que lo administramos nosotros, yo en particular, en esos ocho años, el Fidecine fue, en una auditoría social, el número uno en el país. Imagínate, la doctora Irmeréndiz A. Salazar dice que le encontró un nido de corrupción y de repente se le peló esta investigación porque no se dio por enterada de que el fondo de cine fue el mejor calificado en todo el país porque era inclusivo, participaba la comunidad, tomaba decisiones, se respetaban las decisiones. Es un ejemplo que fue boicoteado lentamente por función pública, por hacienda y por el órgano interno de control. Hoy día, el Fidecine está desvirtuado, pero se puede corregir con la voluntad de la 4T. El Foprocine lo desaparecieron, nos pasan los recursos, pues se puede rediseñar. Entonces, estamos viviendo en la zona fantasma de Superman, ¿se acuerdan? Que había una zona fantasma porque ahorita no sabemos si van a pasar el dinero al IMSSINE, cosa que nos oponemos, o se va a redefinir el fideicomiso, cosa que toda la comunidad fílmica quiere. Muy bien. Lo que sí vemos es que los fideicomisos es como tener las herramientas, o sea, las historias las ponen todos los creadores y los cineastas, ahí está la tierra, pero sin herramientas y sin recursos es muy complicado que la cosecha y la cosecha fue muy buena después de muchos años de implementar los fideicomisos. Alfonso. Sí. Cuéntanos, pasemos a otra trinchera, porque lo interesante es que tú juntas a gente de distintos oficios, con distintas oficinas, ¿no? Entonces, un poco que nos cuentes, ¿qué serían todas estas películas sin el soporte físico para poderlas volver a mirar, volver a escuchar, volver a utilizar en las aulas, a disfrutarlas en nuestras casas? ¿Qué sería de todos estos, de estas realizaciones? Mira, me voy a hacer un poquito de antecedentes para entender el problema y ir viendo cuál es la amenaza que se cierne, ¿sí? El DVD de por sí ya estaba en una situación muy endeble antes de la aparición del COVID. Desde que la música comenzó a crecer desmesuradamente por el streaming, el CD comenzó a perder terreno con una velocidad pasmosa. al comenzar a desaparecer el CD comenzó a venir un declive también con el DVD. ¿Por qué? Porque van aparejados. El proceso de manufactura de ambos es el mismo. Comenzó a escasear la materia prima para fabricar los DVDs porque no había la importación suficiente puesto que ya no había la producción del CD. Cuando decae todo esto comienzan a desaparecer también empresas dedicadas a la reproducción del CD y por tanto a desaparecer empresas dedicadas a la producción del DVD. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a una situación muy endeble de poder producir, poder editar cine que no es el cine digamos mayoritario, el cine de los blockbusters, el gran cine comercial que ese se puede encontrar en cualquier plataforma, ese no hay problema para encontrarlo, cualquier película de los superhéroes o cualquier película de estos enormes blockbusters que se exhiben en todo el mundo está en todas las plataformas, ese no es el problema y también lo encuentran en el DVD. El problema es el todo el otro cine, todo el otro cine al cual no tenemos acceso fácilmente. ¿Qué pasa? Al comenzar a disminuir la existencia del DVD comienza a escasear esta oferta de películas, esta gama de títulos, esta variedad temática de nacionalidades incluso y entonces comienza a estrecharse mucho la oferta que puede tener el público, el usuario. Ante esa situación de repente llega el COVID, se cierran los cines, se cierran las librerías, se cierran las tiendas y la venta del DVD se va a cero, prácticamente a cero porque la venta por, digamos, por mensajería pues es mínima, es mínima totalmente. Y entonces ¿qué sucede? La gran mayoría de la gente que está resguardada en sus hogares pues voltea a ver las plataformas y comienza a acercarse a las plataformas. De hecho, una de las pocas empresas que ha tenido éxito y que ha aumentado su valía, su plusvalía es precisamente Netflix, es una de las grandes empresas beneficiadas con esta situación. Mientras hay muchas otras empresas que se han visto amenazadas como los cines o como las empresas productoras de DVD y de SEDEM, la plataforma crece y no solamente Netflix, sino las otras plataformas enormes. Entonces, lo que nos planteamos ahorita estamos en este programa donde decimos y nos cuestionamos y después del COVID es qué va a pasar con el DVD una vez que termine esta etapa fuerte del COVID. ¿Qué va a suceder? Van a cambiar los gustos del público, las preferencias del público, en fin, etcétera, etcétera. En eso avanzamos en el siguiente segmento. Muy bien, pues es que justamente nos preguntaban a quién le interesa el DVD. ¿Vale la pena? La quiero tener ahí listas y bueno, torres y torres de DVDs en mi librero. ¿Alguien sigue comprando? Tú nos comentabas, Daniela, ¿cuándo fue la última vez que compraste un DVD? Híjole, la verdad, hace como 10 años. Pero fíjate que yo creo que los distribuidores, porque de alguna forma la venta de CDs, de DVDs, de Blu-rays, están por el tema del internet y de los archivos de lo virtual condenados a desaparecer. Pero los distribuidores son absolutamente necesarios para nuestra industria. No estoy segura ahorita cómo va a funcionar, pero los distribuidores son como los polinizadores de la industria fílmica mundial. Ellos son los encargados de llevar semillas y polen llenos de riqueza cultural por todos los rincones de la tierra. Los necesitamos muchísimo. El problema es que la media ya cambió. O sea, las plataformas que soportan CDs, DVDs y Blu-rays están condenadas a la extinción. A lo mejor no en el año que viene, a lo mejor no en el que sigue, pero definitivamente, por ejemplo, un dato interesante aquí es que el próximo Xbox de Microsoft ya no va a traer un lector óptico. O sea, va a ser por información virtual, ya no van a ver ese tipo de lectores. Le va a empezar un poco a pasar al CD, al DVD, al Blu-ray, lo mismo que al vinil. Se va a convertir en una especie de nicho de mercado que me parece súper válido para los coleccionistas y está increíble que se quede ahí y que a lo mejor en unos años tenga un resurgimiento como el vinil. Pero bueno, en un país como por ejemplo México y de acuerdo a datos del Inegi, en México hay 74.3 millones de usuarios de internet, lo cual quiere decir que el 65.8% de la población nacional tiene internet, lo cual ese 30% restante que no tiene acceso a internet, con lo cual no tienen acceso a plataformas de streaming o etcétera, no es nada despreciable, es decir, ese 30% o 33% es un mercado interesante de nicho para los CDs, los DVDs y los Blu-rays. Entonces, bueno, pues por ahí en ese sentido se conserva, se puede conservar ese negocio, pero definitivamente me parece que va a pasar a ser un negocio de nicho. Ahora, los distribuidores son esenciales para la vida del cine en el mundo, sobre todo del cine independiente, porque de verdad los distribuidores son para mí como los polinizadores, son las abejas, son las mariposas del cine mundial, sobre todo el cine independiente, se encargan de traer y de llevar tolerancia, apertura, intercambio cultural y no vamos, tenemos que ver cómo seguir trabajando con los distribuidores para que sigan haciendo esa labor invaluable para el cine mundial, pero definitivamente creo que la media cambia y tenemos que hacerle frente al hecho de que nuestros archivos ahora van a tener que cambiar, pues, que ir a la nueva, a la nueva forma de la tecnología, ¿no? Hay que lograr un equilibrio cuando dices, bueno, la media ya está en la parte digital, pero lo que sí ha logrado el soporte digital es democratizar y que todos en algún lugar, en un pueblito, en un cine club, en algún rincón, a veces el DVD es la única forma de que se pueda conocer una película, un documental, algo que lleve historias a muchos rincones. Nos comenta aquí Elise Front, habemos personas que nos gustan tener nuestras propias películas en físico y creo que ese tema de la pertenencia de tu película, de tu cine, de aquellos clásicos que te gustan es otro elemento que también es muy importante que bien dijiste, es de nicho. Alfonso. Mira, todo lo que dijo Daniela tiene muchísimo valor y es cierto, es cierto totalmente, ¿sí? El mundo está cambiando, nos tenemos que adaptar a muchas cosas, ¿qué es lo que está sucediendo con la transformación, con la transformación a este mundo virtual? En primera instancia, no refuto nada de lo que dijo Daniela, de verdad, tiene muchísima razón, me encanta eso que nos califique como polinizadores, nosotros, los distribuidores independientes. Bueno, mira, el asunto es que hay una hay una batalla entre el mundo físico y el mundo virtual, ¿sí? ¿Qué sucede? En el momento que desaparece el soporte físico, también está desapareciendo una educación visual, una apreciación visual. Cuando existían, bueno, ahora siguen existiendo y se siguen produciendo los viniles, hay una obra visual en la portada, hay obras maestras visuales en la portada, hay notas en la parte de atrás, en fin, antes lo más común era ver un disco y admirar esa obra, esa obra pictórica, ¿sí? Hay diseñadores famosísimos. Cuando tienes tú un archivo virtual, eso no existe ya, ya no existe. Los jóvenes ya no pueden ver un trabajo gráfico que esté acompañando o a un disco o a un DVD. Hay una cosa importantísima ahí, ¿no? En el caso del DVD, hay los extras que acompañan al DVD y efectivamente hay toda una producción que está destinada a un público de nicho, a un público que gusta de una parte física, conservar algo físico. Aquí hay un pleito, no tengo espacio para tener tantas cosas físicas, lo quiero tener en un simple disco duro. una de las características de un disco, estoy hablando de un disco, de un libro, de un DVD como tal, es algo que tú puedes legar, es algo que tú puedes compartir directamente. Sería absurdo que ahora dijera uno te voy a regalar un disco, a ver dónde está, ah, es que es un archivo, ahorita te lo paso, ¿no? Eso es algo que no se puede heredar. Entonces, hay una pérdida también del sentimiento, del concepto de pertenencia, de valorar un objeto como tal. Alguien puede tener un disco o una edición de DVD y decir, mira qué belleza física, lo puedo tocar, lo puedo ver, puedo admirar el cuadernito que trae, en fin, etcétera, etcétera. Con un archivo virtual, pues eso desaparece. Entonces, estamos luchando con dos concepciones de cómo entender el legado cultural, porque es eso, es un legado cultural el que se está peleando con un soporte. El día que se tiene un so... ¿Sí? No, perdón, 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 te interrumpí, disculpa. Sí, este, entonces, bueno, ahí hay un juego donde mucha gente dice, es que a mí no me interesa eso, a mí no me interesa eso, a mí me interesa nada más escuchar la música, son dos actitudes diferentes, no son, no son reprobables ninguna de las dos. El problema es que por cuestiones mercadológicas, una está llevando a la desaparición de la otra, ese es el problema. si existiera la coexistencia no hay ningún problema. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo este empuje? Lo que hay detrás de todo este empuje es, como bien lo decía Daniel, hay un segmento de población que quiere ver otro tipo de cine, que quiere ver otro tipo de cultura, que quiere tener acceso a otras oportunidades, situación que no está alentada en lo absoluto mayormente por las grandes plataformas, puesto que las grandes plataformas responden a intereses de enormes consorcios y los enormes consorcios responden a intereses hollywoodenses. Así es, los grandes intereses son invadir todo el mundo con su concepción de la cultura, con su forma de ver y con sus personajes. Ese es el problema, esa es la batalla que se está dando, ¿no? No tenemos nada contra los superhéroes, ni primos, ni vecinos de los superhéroes. El problema es que la oferta nada más sea de superhéroes. Ese es el conflicto. El que cada vez estamos más arrollados por ese tipo de digamos empuje comercial, porque ahí sí hay netamente detrás solo un interés comercial, cosa que no existe en el cine independiente. Doy la palabra mejor porque me sigo. bueno, sí, creo que entraríamos en un conflicto como generacional, no me refiero a... Ese fue golpe bajo. Yo veo a mi hijo y digo, no, o sea, ve tú a saber, ¿no? O sea, en un tiempo, o sea, todo lo que viene ahorita ya de información en la escuela y todo para mi hijo que tiene cinco años es todo digital. Entonces, yo también obviamente extraño y me provoca muchísima nostalgia. No solo deja tú los CDs y los DVDs, o sea, cuando a mí todavía me tocaron los viniles, las, ¿sabes? Sacabas de la caja y todo el arte de los viniles. O sea, mi mamá todavía conserva su colección de discos de vinil y, wow, o sea, todo lo que era Rolling Stones, los Beatles, Janis Joplin, Led Zeppelin, habrías, esos discos eran una maravilla gráfica, o sea, todo el arte de los discos era una, es una cosa maravillosa, pero tenemos, o sea, la media está cambiando y también hay una especie de librito, pero digital ahora, o sea, todavía puedes acceder a los extras, o sea, ahora los extras lo que pasa es que son digitales y hay una, también trabajo de arte, pero, gráfico, pero digital, cuando tú compras, por ejemplo, una película en iTunes, puedes comprar la película nada más para ver la película o puedes comprarla con todo y todos los extras así es como comprar el librito pero nada más que la única diferencia es que no lo puedes ver físicamente como bien dice Alfonso y los que todavía venimos de esa época nos causa un poco de conflicto así de, pero y el librito con las letras, pues sí, ahora nada más que lo vas a poder ojear en tu, en tu computadora, ¿no? Qué horror, con el dedo pasando así encima de la... Exacto, sí, sí. Entonces, bueno, creo que una cosa no quita la otra, o sea, la tecnología no nos, no quita el, todo el concepto artístico que hay detrás de una obra, hay que verlo más bien como una nueva oportunidad para utilizar la nueva, la tecnología y usarla en nuestra ventaja, ¿no? Pero los artistas gráficos, las letras, toda la concepción de un álbum o de una película como una obra en su totalidad, creo que está ahí, es, más bien, lo podemos potenciar con la nueva tecnología. Aquí tenemos el comentario de Fernando Flores que seguro nos va a unificar, dice, el coleccionista de DVD necesita espacio en sus libreros, el coleccionista digital necesita mucho espacio de almacenamiento en nube o en discos duros, y nos queda el streaming, en donde las películas están, pero no pertenecen ni pueden coleccionarse. Entonces, este mito, ¿no? O hábito de que pertenece y nos contesta también Miguel Núñez, pero no todas las películas están en las plataformas de streaming. Y eso es cierto. Y las que están, solo están temporalmente, al menos que quieras comprar el archivo digital de la película, y para ese caso es mejor tener el DVD o Blu-ray. Por supuesto. A ver, Víctor, ¿qué vas? Acabo de sufrir lo que sufriría cualquier persona que tiene su material en las redes. No la tengo a la disposición en el momento que yo quiero, aunque aparentemente parezca que sí. Ahorita ya se me fue dos veces la señal, la luz, ¿sí? Y cosas por el estilo. Entonces, tenemos que partir de varias cosas. Está muy interesante la reyerta de dos generaciones o tres entre Daniela y Alfonso. Yo, nada más seré el referee. Entonces, es interesante, pero aquí tenemos que partir de varias cosas. Primero, como dijo Miguel Ángel, creo, dijo, no todo está en las redes. El que crea que todo está en las redes es que realmente desconoce la historia del mundo. Hay muchísimos películas, muchísimos documentos que solo existen en físico y que nadie ha subido ni los va a subir. Yo le preguntaría a un gran conocedor como es Alfonso, ¿dónde crees que esté Chuck? Chuck es una película espléndia de los años 70's que no se ha subido a las redes hasta el día de hoy y les puedo sacar 300, 500, 700 títulos semejantes, ¿no? que no están que no están en las redes, ¿sí? Y segundo, no están en el momento en que tú los necesitas por las licencias. De repente yo me levanto y tengo ganas de ver una película X, empiezo a ver todos los sitios oficiales y no la tienen. Me voy a los cuevanas y estas cosas y si tengo suerte la tienen, ¿sí? pero si no tengo suerte no la voy a poder conseguir nunca. Quizás por intercambio, copia por copia y eso está permitido por la ley, podría hacerlo con un coleccionista que las tuviera en físico. Es una cosa muy difícil porque ahora ya si me quieres regalar una película tiene que venir con la computadora, ¿eh? Porque es la única forma en que la voy a poder ver. entonces este tema aprendió mucho cuando hicimos la promoción de lo que nos íbamos a ver hoy y de repente decían eso ya ni se discute. Todo está en la red y todo está en las computadoras y dices partan de nuestro país 126 millones de habitantes díganme cuántos tienen acceso a las redes. No les llega la señal pero sí les puede llegar un DVD y todavía tienen VHS o sea nuestro país es grandísimo es una hermosura de país ahorita lo estamos regando ¿sí? Esto es muy grande es muy grande así entonces todavía hay que partir de dónde a dónde vamos a difundir la cultura. Nosotros cuatro somos unos privilegiados tenemos luz tenemos techo ¿sí? tenemos red y tenemos varias computadoras para lo que se ofrezca y de repente tú llegas a un pueblito Guaxtla ¿dónde queda Guaxtla? En Puebla está a 60 kilómetros de Puebla pero no es tan fácil llegar y que llegue ahí la luz ya es de Santos y que llegue teléfonos de México no porque no es rentable y que conste que es la compañía con más desarrollo social las otras América Móvil esas no llegan se quedan en las ciudades entonces tenemos que partir de que hay muchas realidades en nuestro mundo y en nuestro país lo que para nosotros nos parece accesibilidad occidental en África esto no sucede una vez fuimos a una discusión mundial me tocó ir a Barcelona si mal no recuerdo y cuando decían vamos a hacer una política en defensa de la diversidad cultural vamos a impulsar posiblemente la reproductibilidad técnica a través de los cines y de repente decía Inglaterra pues no necesitamos ¿no? América Latina pues tenemos pero algunos sirven algunos son 35 otros son proyecciones en DVD y los africanos nos decían no tenemos alas ¿sí? tipo no así entonces teníamos que hacer un plan mundial pero con todas esas diferencias lo mismo es el DVD necesitamos formatos físicos para tenerlos en el momento en que uno quiera eso es importantísimo y segundo acuérdense que las plataformas que tienen licencias de uso no necesariamente compran la versión que tú quieres yo me he llevado muchas sorpresas cuando veo las películas en la plataforma porque alguien se las licenció y cuando compras el DVD que viene con algunos minutotes no minutitos de más ajá entonces de repente dices a ver vamos a ponernos de acuerdo los chavitos creen que todo está en la red y en las computadoras pues enseñémosles que no es cierto ¿sí? enseñémosle que yo por ejemplo doy clases y para los para tener acceso a los materiales de las clases que yo doy necesito los DVDs porque si no no los puedo poner el maestro Ayala Blanco que tiene estudiado el cine mundial y con ciertos movimientos de cámaras y cosas por el estilo pues resulta que todo su material lo tiene en VHS si Maricarmen de Lara no lo hubiera apoyado y los hubiera transformados en DVD él no puede encontrar películas llamémoslas raras para que las nuevas generaciones estudien la historia del cine mundial ¿sí? muchas películas en blanco y negro mexicanas nunca han salido de los laboratorios para hacer el ¿cómo se llama? el respaldo en las nuevas tecnologías Sí a ver mira tomando perdón tomando ahí el punto precisamente Daniela mencionaba que efectivamente no era ya un gran negocio el DVD y no lo es no lo es no lo es el problema es que dadas las circunstancias actuales las todas estas amenazas que por algún lado están gravitando ahora con nuevas políticas la desaparición del DVD también conlleva la desaparición de buena parte de la memoria del cine mexicano y mundial y mundial pero si nos circunscribimos al cine mexicano hay cantidad de películas cantidad de películas que ni existen en las plataformas ni las puedes encontrar ya en el DVD porque en alguna ocasión salieron y ya no se volvieron a replicar entonces qué es lo que está sucediendo con esta nueva amenaza de desaparición no es tanto el negocio es que cada vez va a ser más difícil que la película que hagan los nuevos realizadores tenga un sustrato físico tenga una constancia física de existencia eso es lo que está sucediendo y eso es lo que va a estar pasando en los próximos años un poco haciendo la analogía y dónde está la película pues no está la película no existe estuvo una vez perdón estuvo una vez en la cineteca una vez la pasó a una plataforma pero ya no hay no existe la película pero déjame buscar en mi disco duro a ver si tengo un vimeo y te la mando si ya Daniela bueno quiero referirme a ya se me quedaron aquí varios temas pero número uno con respecto a lo que mencionaba Víctor sobre los pueblitos a donde no llega el internet el problema también es que los DVDs que llegan ahí son piratas también digo he tenido esa experiencia por un lado por el otro a lo mejor en un momento dado será más fácil llevar internet o una una antena a esos lugares que llevarles DVDs o CDs o permitir que los CDs o los DVDs que lleguen ahí sean piratas porque ese es el problema también de esos lugares no solamente están abandonados por la tecnología están abandonados por la sociedad por el gobierno y por todo entonces bueno habría que revisar el tema de la piratería en ese lugar pero si es verdad y estoy 100% de acuerdo contigo que muchísimos archivos invaluables están en los formatos en los que los guardamos como VHS como DVD como Blu-ray como depende qué material sé en qué año te haya tocado guardarlo ahora ahí les va un caso práctico que Víctor Ugalde compartimos yo siento que comparto esta historia con él aunque realmente no tuve mucho que ver con ella pero cuando Sergio Umansky director de Hecho de Cada Diez con quien produje esta película y que nuestro distribuidor es mi queridísimo Alfonso estaba tratando ahora bueno cuando hizo su primera película que fue Mejores que Gabriela no se muera que nos apoyó sí y que fue un o sea realmente fue el apoyo más increíble que tuvo esa película fue por parte de Víctor y del Fidecine del Fidecine ahora que porque bueno la película pasó por los cines etcétera y nunca hicimos bueno nunca se hizo la conversión a 4K a 2K ¿no? y ahora está siendo un problema lo cual le quiero decir a toda la gente que tiene archivos en 35 milímetros que hagan su copia digital ya porque va a ser como ¿dónde está la copia física? pues no es que no no existe la copia física es el archivo en tu disco duro esa va a ser tu copia física o tu disco duro esa va a ser tu copia física porque ¿no? y bueno además de independientemente del dineral que cuesta ¿no? trasladar una copia como 35 de 35 milímetros a 4K ¿no? por ejemplo además perdón además existe la gran interrogante de ¿cuánto van a durar esos archivos? o sea no se sabe todavía cuánto van a durar cómo se van a poder preservar no existe al día de hoy no existe una constancia como es una tecnología tan reciente no existe una constancia de perdurabilidad de esos archivos allá hay otra amenaza ¿qué pasa si el día de mañana esos archivos reciben un virus ¿sí? o tienen algún malware como le llaman y el día de mañana se pierden las películas también ¿no? entonces allá hay otra batalla entre el soporte físico y el soporte virtual ¿no? sí de acuerdo oigan y en un sueño guajiro no podemos hacer un movimiento y presionar a las plataformas de que empiecen a subir los clásicos y todo este cine histórico que se pueda consultar en las plataformas habemos gente que queremos verlo a ver vamos por partes a un empresario no le puedes imponer salvo por ley algún tipo de obligación esta obligación la tiene el gobierno y el estado mexicano para resguardar la memoria de todo lo que se ha producido de forma audiovisual en este sentido México va atrasadísimo porque estábamos hablando de pasos de 35 a 4K etcétera yo me voy más sencillito hay una guerra de tecnologías hay enfrentamiento de capitales y luchan por imponer la tecnología que desarrollaron y que quieren que se venden al resto del mundo y se están perdiendo muchísimas películas por ejemplo del Fidecine que yo no les di el dinero se los dio su talento y se los dio el Fidecine para eso se diseñó pero te entregan en lugar de un negativo en 35 te entregan un aparatito con cierta tecnología y te dicen aquí está el respaldo de la película que tengo que entregar al Fideicomiso hoy hay un lector pero dentro de 4 meses puede que ese lector ya no exista está pasando y el que lo ha hecho muy bien es Argentina que hizo su gran cineteca con todos los multiformatos y los respalda de uno a otro porque no sabe qué tecnología va a pervivir los próximos 20 años algún día parecía inmortal el Beta 1 desapareció luego el Beta Cam desapareció luego el VHS desapareció y así aquí en su casa yo tengo muchos formatos y de repente dices híjole pero me falta este otro ¿sí? porque es como vas guardando las películas en lo que te las dan y de repente no hay poder humano que lo lean y eso sucede también al interior de las computadoras con los programas hay montones de archivos tengo un montón de archivos que de repente dices ups esto ya no lo abre porque no lo reconoce y a buscar programas del año del caldo ¿sí? Víctor al que nos mande una foto de un Beta de un VHS se lleva una colección de películas de Alphaville al que nos mande la foto de esos ahorita vengo yo no solamente no tengo ya sedes ni debes no tengo libros todo todo está en digital todo todo y antes de esta sesión estuve haciendo mi investigación con amigas colegas cercanas así de oye tú tienes colección de CDs DVDs Blu-rays todavía y la verdad debo de decir que muchas la mayoría de las respuestas fueron negativas y la que más me sorprendió hace ratito una directora de cine mexicana que esa amiga mía que me decía no yo ya no tengo ni libros es tristísimo y luego dije a ver yo tampoco tengo libros pero 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 estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Víctor y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alfonso o sea nos estamos quedando sin esa como prueba de verdad de física de que existe la película ¿no? pero no vayamos más lejos con la generación de la que venimos porque probablemente en 10 años cuando yo le pregunto eso a mi hijo se va a morir de la risa y me va a decir mamá o sea hello mi USB mi archivo digital y se encontrarán y brincaremos otra forma no sé pero sí sí es complejo estamos en el borde en el abismo no vayamos más lejos mecánica nacional Fernanda Solorzano estaba buscando una copia de la película a raíz de la muerte de Héctor Suárez y justamente la academia había sacado esta colección de DVDs que hizo Alfonso donde viene mecánica nacional con el póster original de la película con una entrevista hecha a un crítico donde analiza la película y además con materiales extras es decir es un tesoro y nicho de nuevo para alguien que busca mirar hacia atrás ¿no? esa es una de las opciones estamos en el abismo completamente o saltamos o nos quedamos en el aire a mí también me vas a tener que mandar Alfonso la colección de DVDs con la película y no tengo ya ni una parada pero si no no tienes cómo verlo primero tienes que conseguirte un aparato ay pero están bien baratos últimamente ya casi te lo dan compras una pasta de dientes y te dan un DVD bueno aquí tenemos distintos comentarios de gente que dice que prefiere mil veces sus DVDs que es la única forma en cómo han podido ver películas mexicanas de los años 50 de los 60 y que solamente porque alguien se apiada de subirlo en YouTube pueden ver ese tipo de cine lo dice lo dice Fernando en fin hay voces a favor y en contra lo importante es a lo mejor ser inclusivos encontrar un mecanismo económicamente viable de tener ambos lenguajes conviviendo hasta que haya una nueva tecnología que nos ayude a preservar y para ello se requiere manejo de presupuestos y voluntad de preservación de la memoria audiovisual exactamente o sea voluntad para preservar la memoria audiovisual voluntad si no existe esa voluntad pues es difícil que le asignen presupuestos y hace unos días en el en el twitter no recuerdo quién pero pero sacó un un tweet donde decía miren ustedes qué belleza y era el dvd editado en japón de la penícula noches de julio y abajo decía y en méxico no va a salir el dvd entonces me llamó mucho la atención porque tanto se ha hablado que en el oriente ya desapareció el dvd que ya nadie le interesa que todo está en las computadoras y en línea en fin y de repente te encuentras que en japón editan el dvd de una película mexicana que en méxico no existe en ese formato y que tal vez no haya no sé si esté actualmente en filming latino o en cinépolis click pero con suerte si alguien la quiere ver no la encuentra como muchas otras películas que no se pueden encontrar y como decíamos de ahora en adelante es muy probable que no quede testigo físico de muchas películas y que su paso por las plataformas sea efímero totalmente por tanto va a haber una pérdida de la memoria fílmica ese es el problema ¿no? Héctor nos preguntan aquí rápido ¿creen que los empresarios les interesa invertir en preservar cine de autor y clásicos que no están en la red? ¿si se les ofrecen estímulos fiscales para que lo hagan? Ah, eso sí solamente así ahorita tú todavía te vas a ir a los laboratorios y encontrarás muchísimos negativos que no se les ha hecho el cáncer por el costo entonces para preservarlo y para difundirlo tiene que haber una política de estímulo de rescate que lo han hecho con muchas películas mexicanas clásicas en este momento pero acuérdense las clásicas son una selección del 7% de 100 más las comerciales es otro 7% y el 80% no circula el 80% de la producción de cada año imagínense el tamaño de la memoria que estamos desperdiciando cuando de repente tú encuentras una rareza por ejemplo esta no me la gana ni Alfonso viste y Dios la llamó tierra no no ni idea ni idea y es una buena película sobre un intento de cine comunista no y entonces de repente pues se la rifaron hicieron una cooperativa hicieron todo se exhibió en su oportunidad pero a nadie le interesa comprar los derechos para tratar de comercializarla porque pues no son actores famosos entonces se va a perder solamente con una política de rescate obviamente con dinero o con tecnología si por ejemplo todas estas copias que se hicieron del cine mexicano que se vendió en la gran barata en la que compró TV Azteca Televisa y Slim pues de perdida ellos si están restaurando ese material pero tienen el dinero porque son empresas de televisión y plataformas poderosas pero y el resto del cine que no les interesa a ellos que es el que nos interesa a nosotros por ejemplo todo el material de Oscar Menéndez que ahora estuvo de moda hace dos años porque creo que cumplía cien años de filmar ¿sí? bueno un poquito entonces todo su material es importantísimo pero ¿quién lo rescata? ¿sí? como él tenemos otros cineastas desconocidísimos ¿quién conoce a José Luis Rauda de Páscuaro Michoacán ¿sí? de repente nadie y él hizo fue el primer egresado de la escuela de cine de la Ibero nomás se egresaron dos un japonés que por lo que se ve hacen puras rarezas y un michoacano de Páscuaro y después cerraron la escuela por incosteabilidad y porque producían desempleo ¿no? inventaron la carrera de ciencias y técnicas de la información todo es verídico entonces imagínense el esfuerzo que se necesita como nación para preservar todas esas narrativas que nos enseñaron a ser pues mexicanos claro bueno incluso yo no sé si la fórmula secreta de Rubén Gámez se pueda conseguir yo tengo una copia fregoncita pirata no me la regaló este quien me la la regaló la UNAM nunca salió nunca salió al mercado nunca se editó la fórmula secreta de Gámez creo que viene en el libro que te acuerdas que la fórmula secreta es un mediometraje y el libro es un largometraje sobre él ahí viene creo incluida probablemente probablemente vaya pero que es una película fundamental yo voy corriendo a encontrarlos ya sé dónde es una película fundamental que debería estar pues totalmente resguardada por ejemplo pues sí o el brazo fuerte de Giovanni Corporal o tantas otras películas que no merecen que se pierdan en esta vorágine pues hay una razón de existir de la Filmoteca de la UNAM y de la Cineteca Nacional así es la Cineteca claro la Cineteca ha hecho una extraordinaria labor de digitalizar muchísimas películas pero bueno es insuficiente para toda la producción que hay en México todo el historial entonces nos vanagloriamos mucho de los nuevos éxitos que tienen nuestros cineastas en los grandes festivales pero es lo de ahorita y nos olvidamos totalmente de preservar lo que lo que estuvo antes ¿ustedes se acuerdan que por ley tenían que depositar una copia en la Cineteca Nacional cada director o cada productor ¿eso sigue? y sigue la obligación el problema es que te dan ya no un negativo en 35 ni en 16 sino llegan y te dan un DSP ahí te dicen ahí está mi película si no tienes lector de eso no tienes acceso entonces de repente se están depositando cadáveres que no puedes abrir ¿sí? ahí nuestro querido amigo Javier Arad de repente para supervisarla tiene que tener ahí un multiformato en su oficina para meter todas estas cosas pero sí uno de los grandes problemas es que los nuevos productores no están entregando algo que se pueda después ver te dicen pues esto es aquí está mi ya creo que es su primera copia o este ¿cómo se les llama? ya ven pues un dos el DSP un testimonio pero es un DSP y finalmente es un DSP ¿quién lo quiere ver? ¿quién lo si alguien lo quiere ver necesita un un proyector digital de otra manera no lo puedes ver ¿no? y hubo un encuentro de todos los conservadores con los laboratorios para hacer una sola tecnología para el rescate del cine mexicano y su memoria y lo que nos piden a partir de ese santo encuentro es carísimo para los que hacen la película o sea tienes que tener considerado un dinero muy especial para poder rescatarlo y dejarlo con los datos hicieron todo un coloquio y después alguien dijo no puedo porque esa no es mi tecnología y entonces tiene razón el otro porque si yo le hice aquí se me acabó el dinero aquí y si quieren que les entregue una memoria de mi película que la pague el gobierno y el gobierno dice no hay no tengo por no hay no hay sí la película llegó a su fin ya llevamos casi una hora de charla después de la tormenta no me puedo ir a mi casa porque está lloviendo bueno sigamos sigamos Daniela conclusiones ay pues no sé la verdad o sea me imagino imagino dos escenarios ¿no? uno en el que regresamos a una nueva normalidad en donde estamos tratando de regresar a la antigua normalidad e imagino una una normalidad verdaderamente completamente nueva en donde tenemos que abrazar las nuevas tecnologías en donde nos hacemos de alguna forma chiquitos junto con la economía pero no por eso dejamos de contar nuestras historias porque bueno pues en el mundo del arte no existen las fronteras ¿no? los artistas compartimos un entendimiento universal el cual no importa lo que pase es nuestro deber y placer empoderarnos a nosotros mismos y a los demás a través del arte ¿no? entonces no yo simplemente creo que se trata de de adaptar de una cuestión de adaptación ahora sí que bien darwiniana adaptarse o morir ¿no? a las nuevas tecnologías y también pues finalmente queremos compartir nuestras historias con el público ¿cómo está viendo el público nuestras historias? eso va a definir también mucho cómo empezamos a generar contenido para los nuevos lenguajes las nuevas tecnologías o cómo la gente quiere conectarse con nosotros ¿no? definitivamente eso irá dando forma a lo que va a pasar después desaparecer jamás no hay forma no hay manera no va a suceder antes una revolución una revolución de conversión de archivos de archivos de archivos no se vaya a malinterpretar pero bueno no podemos dejar desaparecer a los distribuidores antes o antes otra revolución pero los distribuidores son fundamentales para el cine independiente sin su curaduría sin su distribución de verdad o sea literalmente el cine independiente o sea somos estamos pegados de alguna forma ¿no? y por otro lado las instancias gubernamentales todos los fondos que se van a a producir el cine van a tener desde mi punto de vista que integrarse de una forma más compacta es decir vamos a tener que abarcar si queremos o sea triunfar vamos a tener que abarcar no solamente producción sino postproducción distribución exhibición y conservación es creo que siempre hemos cojeado un poco en el tema de la exhibición y de la conservación y creo que ahora en este nuevo modelo o estos nuevos modelos que se nos plantean en el futuro creo que para sobrevivir vamos a tener que integrar todos los aspectos ¿no? para la salida de una película si no pues eso sí va a ser terrible yo decía pues en vez de que le corten fondos al IMSI métanle más lana ¿no? para realmente convertirlo en un músculo superpoderoso ¿no? pero bueno también hay que considerar que estamos ante un encogimiento de la economía mundial y que hay que hacerle frente también ¿no? vamos a tener que contar quizás historias más íntimas nos vamos a tener que hacer pequeños lo cual no quiere decir menos poderosos nos vamos a tener que ir hacia adentro los que contamos las historias ¿no? escoger a lo mejor historias que suceden en una sola locación en donde los personajes son pocos pero que contamos historias de una transformación interior después de lo que nos acaba de pasar después de lo que estamos viviendo o sea las historias van a cambiar definitivamente y también el modelo a través del cual las contamos ¿no? no sé si a ustedes les pase pero yo veo películas de antes del COVID y ya no puedo me cuesta mucho trabajo a la convención de muchas porque digo es que no había COVID entonces ¿no? ¿cómo le hago para creerme esta fantasía? definitivamente esta pandemia va a marcar un antes y un después en muchísimas cosas pero definitivamente nuestras historias y la forma en la que las contamos y la forma en la que las exhibimos y las preservamos tienen que cambiar y creo que estamos conscientes de ello este panel es testigo y afirmación de eso y bueno pues te digo solamente creo que es una cuestión de adaptación pero nada nada nunca va a taparnos la boca la mano los ojos Daniela rápidamente desde que te vayas ¿cómo va a estar el resto del año tus actividades? ¿hacia dónde? pues mira justamente he estado ahorita haciendo una obra de teatro vía Zoom sí vía Zoom porque lo que nos encanta del teatro una parte de lo que nos encanta del teatro es el acto en vivo ¿no? entonces tercera llamada teatro ha decidido lanzarse a las plataformas de streaming de digo de transmisión live ¿no? para tratar de seguir haciendo teatro llevar el teatro a las casas de las personas por el confinamiento etcétera y ha resultado ser un experimento muy exitoso la gente está muy feliz de poder conectarse y ver un acto en vivo a través de sus pantallas entonces bueno estoy ahí en tercera llamada teatro todos los jueves y sábados en el teatro en vivo a través de Zoom y bueno con el tema de las películas que ya se habían hecho y que quedaron en el digamos en la cola para estrenarse pues tenemos 8 cada 10 Los Idealistas tengo también la nueva película de Mariana Chinillo guía para el viajero que no quiere preguntar y pues todavía todavía con todo y las restricciones para las salas de cine todavía sigue siendo un modelo más atractivo estrenar en los teatros en los cines que salir digital entonces tengo mucha fe en que vamos a regresar a ver el cine en las salas y que vamos a poder estrenar todas estas películas que a mí se me quedaron en el no en el tintero ¿cómo le dirías Víctor? en el en el portafolio en el portafolio de mi computadora o en el portafolio de piel en la memoria RAM en el DSP confío que todas estas cosas que se me quedaron en el disco duro van a salir a los cines y vamos a poder seguir resistiendo porque oigan de verdad el cine ha estado amenazado muchas veces en el siglo XX y ahora en el siglo XXI y hemos sobrevivido siempre todo el mundo dice no ya el cine se acabó el cine ya no va a suceder y ahí estamos nos encanta lo amamos nos da esperanza nos da ganas de vivir el cine es una cosa mágica la ficción contar historias entonces creo que los humanos lo necesitamos para 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 estar contentos para hacer catarsis para unirnos para para entender la tolerancia hacia el otro para evitar el racismo para comunicarnos necesitamos seguir compartiendo nuestras historias a través ya sea de la película de 35 o del disco duro del archivo o del DVD o del CD o del Blu-ray o de lo presencial como quiera que sea pero eso no se va a acabar es parte de la salud mental y almica entonces yo yo pronostico una continuidad muy interesante en donde vamos a utilizar todos los medios tecnológicos posibles y nuestra presencia energética en toda la tecnología bueno muy bien Víctor tenemos futuro ya oíste que bueno yo también coincido con Daniela que tenemos futuro por lo siguiente punto número uno el rito de salir de la casa y convivir socialmente a través de una ida al cine sirve para muchísimas cosas aparte de para que no se mate una pareja en su casa este para intercambiar cositas este rito no va a desaparecer nos vamos a sentar al principio uno tú allá y yo acá pero al final vamos a juntar las butacas y regresaremos a consumirlo en sala porque es todo un rito segundo lo que sí nos deja el COVID que es muy interesante es que yo ya no me voy a conformar con la oferta de las salas cinematográficas de las grandes transnacionales que controlan el mercado ustedes no saben cómo he gozado estos cuatro meses viendo películas que los cineastas liberaron a través de la red que nunca pasaron en México en sala y que tampoco estaban pasando vía las plataformas y generosamente cineastas de Chile de México de Argentina empezaron a subir los links y hacen tan buen cine en Argentina de un montón de películas que yo no había visto y conste que yo veo mucho cine latinoamericano entonces a lo mejor eso me aleja un poquito de la sala porque no me van a ellos no me van a vamos a decirlo así a programar lo que ya reconocí de nuestra América Latina entonces va a ser interesante ver cómo se puede paliar eso a lo mejor con ese sueño que tenían que era cine a la carta ¿sí? había una gran central con DVDs y llegabas y decías por acá y ya para concluir estamos seguros que no va a morir el cine mexicano que nos va a enterrar a los cuatro y cuente que las leyes son más jóvenes que Alfonso pero nos va a enterrar sin mayor problema el problema no es que nos entierre el problema es que dónde van a encontrar los DVDs o los negativos de muchas películas que les digo no están yo siempre hago una pregunta ¿alguien conoce a Ramón Rubín? nomás escribió 38 libros escritor buenísimo mexicano de primera pero nadie lo conoce ¿sí? el doctor Rubén Rubín Ramón Rubín no era doctor él tenía una cooperativa de zapatos y con eso viajó por el mundo era un anarquista precioso y tiene una película que se llama En carne viva que tampoco está rescatada entonces si no queremos perder a lo mejor de nuestros creadores que muchas veces nuestros creadores los más interesantes son marginales Ramón Rubín pagó todos sus libros de la cooperativa de zapatos porque se peleó con Agustín Yañez y con Torres Bodet lo borraron de la cultura mexicana por 18 años ¿sí? y entonces afortunadamente hay libros vas y los rescatas los lees yo tengo muchos de él y de repente dices ¿qué pasa cuando yo quiero ver la obra de un director mexicano o de un guionista mexicano y ninguna plataforma norteamericana adquiere los derechos? es obligación del gobierno nacional crear un sitio no streaming de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el de cine filmen latino filmen latino no como filmen latino porque no es una plataforma mexicana le pagamos unos españoles México tiene para hacer su gran plataforma nada más para rescatar y difundir con lo que se garantizaría la libertad de elección del público mexicano ahorita no tenemos libertad de elección de acuerdo sí Alfonso pues este a la expectativa a la expectativa este fin de semana se abrieron algunas salas de la empresa Cinépolis en Aguascalientes en Michoacán en Hidalgo y bueno todo el mundo está a la expectativa si esto va a ser la punta de lanza como para retomar cuando las condiciones sanitarias garanticen la total participación del público a nivel nacional entonces todo el mundo estamos verdaderamente ansiosos de retomar aparte de nuestras vidas personales de manera social de poder regresar al cine y esto lo expresan todos los días en todas las redes sociales que la gente quiere regresar al cine entonces pues ojalá y esto pase muy pronto que se implementen todas las medidas necesarias de parte de los exhibidores de la Cineteca Nacional urge retomar todo eso pero siempre bajo un paraguas de protección y de garantía hacia el público y la otra es que el público también coopere muchísimo el público también coopere acatando las disposiciones hoy por ahí vi un tweet verdaderamente pavoroso de una señora que llega a ser un escándalo en un establecimiento de pizzas insultando pegando en fin etcétera etcétera porque le pidieron que se pusiera el tapabocas ¿no? y que pues nada más y la señora montó en pánico en pánico perdón colérica hizo destrozos y bueno ojalá y el público que va a los cines tenga toda la disposición y buena voluntad de acatar lo que se le pide por seguridad y por garantía de todo el mundo ¿no? eso es lo que esperamos eso es lo que deseamos y y los DVDs y los DVDs a ver aquí nadie ha mandado su foto de DVD no ha mandado su foto de DVD vamos a necesitar otro programa porque ya hablamos cuál es la vida después del COVID pero todos mis amigos se la pasaron pitorreándome diciéndome a ver si puedes definir qué es el cine independiente y no lo tocamos ok bueno en otro programa será invítenme a ese panel por favor por lo pronto por lo pronto el próximo la próxima semana el programa que será el tercer programa va a estar dedicado a los festivales se va a tocar qué va a pasar qué va a pasar con el tour de cine francés qué va a pasar con Macabro qué va a pasar con DOCS México entonces va a estar muy interesante porque todos estos eventos pues tienen tienen alteraciones y amenazas con con esta situación entonces yo creo que va a estar muy interesante y los invitamos a todos ustedes para que pues para que sigan charlando sabrosamente con con los invitados y en un año vemos que nuevas películas salieron sobre el COVID porque las historias de aquí a 3, 5, 10 años las historias que se van a contar del COVID van a ser muy buenas seguramente ficción documental terror el festival internacional de Ajijic existe qué le va a pasar claro que existe lo sabemos los autocinemas yo creo que vamos a ver un surgimiento de autocinemas fabuloso y me parece fantisimos los autocinemas yo creo que ahorita pueden ser una gran opción a ver ir a ver ir al acto de al ritual como decía sabiamente Víctor al ritual de salir a ver una película un cine los autocinemas son una gran opción y bueno a ver qué pasa con eso ¿no? ahí nos preocupa la explosión demográfica posterior pues bueno se quedaron varios comentarios de gente que estuvo escribiendo pero aquí hay uno Víctor los que están pasando con lo que está pasando con los fideicomisos cinematográficos es tan grave como lo que está pasando con tantas otras instituciones en el país que aunque imperfectas fueron diseñadas para ser autónomas si no tienen pauta volver a este tema valdría la pena dedicar un programa entero al debate sobre los cambios concretos en la administración de estos recursos pues ya te dejamos otro tema Alfonso un día que no llueve un placer verte Daniela Adriana igual un gusto Alfonso gracias por invitarnos muchas gracias al contrario muchas gracias a todos ustedes y bueno recordarles lunes 18 a las 8 de la noche próximo así es así es y que siga viviendo el cine sí sí vivirá en DVD digital hasta luego gracias hasta luego un saludo